En el mundo de la literatura hay ciertos libros que han desafiado las normas, han sacudido las conciencias y han dejado una huella imborrable en la historia. Estas obras literarias envueltas en controversia y prohibiciones han despertado el interés y la curiosidad de generaciones enteras y han provocado la ira de muchas otras. En este vídeo hablaremos de el fascinante y provocador universo de los tres libros más prohibidos y controvertidos del mundo. Descubriremos el poder de las palabras y el alcance de la censura y los debates que han rodeado a estas controvertidas obras. Número 1. Las flores del mal de 1857. Las flores del mal es una colección de poemas escrita por Charles Baudelaire. El libro fue considerado escandaloso en su época debido a su temática sombría, erótica y decadente. Los poemas abordan temas tabú como el sexo, la muerte, la prostitución y el vicio. Desafiando las normas morales y estéticas establecidas, la obra fue acusada de inmoralidad y blasfemia y Baudelaire fue procesado legalmente por ofensas a la moral pública. A pesar de ello, la obra se ha convertido en un hito de la poesía moderna y ha influido en numerosos escritores y artistas. Número 2. Lolita de 1955. Lolita es una novela escrita por Vladimir Nabokov que narra la obsesión de un hombre mayor de nombre Humbert Humbert por una niña de 12 años llamada Dolores Hayes. La obra es notoria por su tema controvertido y tabú ya que aborda la pedagogía y la atracción hacia menores de edad desde la perspectiva del protagonista. El libro desencadenó una gran controversia debido a su contenido altamente inapropiado y provocativo. Fue objeto de censura en varios países y su publicación fue prohibida en algunos lugares, mientras que en otros fue objeto de intenso debate sobre la libertad de expresión y los límites de la literatura. Antes de pasar al tercer puesto, no olvides suscribirte y dejar tu like, ya que es un apoyo enorme que me das de manera gratuita y te agradezco muchísimo. Número 3. Los versos satánicos de 1988. Los versos satánicos es una novela escrita por Salman Rushdie que mezcla la realidad y la fantasía, abordando temas como la identidad cultural y religiosa. La obra generó una gran controversia debido a su representación de figuras religiosas islámicas y su crítica implícita a la religión en general. Se consideró ofensiva para algunos grupos musulmanes y el líder supremo de Irán emitió una fatua en 1989 condenando a muerte a Rushdie. Esto desató una ola de violencia y protestas en todo el mundo y el autor vivió bajo amenaza de muerte durante muchos años. Los versos satánicos planteó cuestiones sobre la libertad de expresión y los límites de la crítica religiosa en la sociedad contemporánea. Si quieres adquirir alguno de estos libros, te dejo los enlaces directos en la descripción de este vídeo. No olvides compartir este vídeo para una segunda parte y deja en los comentarios algún tema que te gustaría que investigara y aprendiéramos juntos.